El crimen de Camila El crimen de Camila Nieves va a comenzar finalmente en tres semanas el juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer. Tenemos que estar unidos. Ya falta poco. Nos venimos preparando hace mucho tiempo, por Dios. Lo estamos haciendo bien hasta acá. Con Dolores estamos trabajando algunas cuestiones del lenguaje corporal y venimos muy bien. Hola, ¿es Dolores? ¿Eres Lucas? Hola. Ahora ya se conocen. ¿Querés besarme? Estaban teniendo sexo y Dolores dijo que si le mostraba el video a alguien la iba a matar. ¿Qué sentiste cuando supiste que fue ella la que compartió el famoso video? Ustedes habían tenido una pelea muy fuerte. ¿Vos querés ir presa? ¿Y es este vos? Yo te quiero, Waldo. A mí no me importa si fuiste vos o no. ¿Entendés que estoy acusada de matar a alguien? Perdimos todos por esto. ¿Estabas cubierta de sangre? ¿Te prendo la cabeza o qué? Ni a la peor pesadilla nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa así. ¿Entendés que hay 40 millones de personas que todos los días miran el noticiero para saber si soy culpable o inocente? Yo pienso que vos querés que la gente sepa la verdad. Que no sos una asesina. Si es que no lo sos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!